Esta semana se ha presentado la Nintendo Switch, que es la nueva consola de Nintendo que saldrá en marzo de 2017. Y lo que hemos visto en el tráiler de la Nintendo Switch ha sido tan sorprendente y novedoso, que nos ha dejado fascinados. Y en este vídeo te voy a explicar en qué consiste la Nintendo Switch y mi opinión sobre la misma. Vamos allá! El tráiler de la Nintendo Switch se ha centrado sobre todo en mostrar que esta consola es muy versátil y que puede usarse tanto como consola de sobremesa como consola portátil. Básicamente la consola consta de una carcasa, una pantalla que se puede acoplar y desacoplar de la misma y un mando. El mando se puede usar para jugar a la consola en modo sobremesa o desacoplar y acoplar a la pantalla para configurar una consola portátil. También es posible dividir el mando en dos minimandos para que dos amigos jueguen a la misma consola. Esto se muestra en el tráiler mediante distintas situaciones como las siguientes. Un chico jugando al nuevo Zelda en su consola de sobremesa, que luego la convierte en portátil para jugar en el exterior mientras saca al perro. Otro joven jugando a Skyrim en su Nintendo Switch mientras viaja en un avión y que continúa su partida en la consola de sobremesa de su casa. Unos chavales jugando a Mario Kart en una furgoneta u otros jugando a un juego de NBA en sus Nintendo Switch portátiles. Y varios ejemplos más de cómo se puede usar esta consola fácilmente y variar entre sus distintos estados. El punto fuerte de la Nintendo Switch es sin duda la versatilidad, ya que tendremos en una sola consola un dispositivo de sobremesa y uno portátil. Pero no hay que olvidar que Nintendo, además de apostar por sus juegos icónicos como Zelda, Mario, Super Mario Kart o Splatoon, muestra en este tráiler otros juegos de otras compañías como son Skyrim o NBA. Sin duda Nintendo no quiere cometer con la Nintendo Switch los errores que hizo con la Wii U y que condenaron esta última al ostracismo, sobre todo por la falta de juegos en su catálogo. Las third parties más importantes que han confirmado su apoyo a Nintendo Switch son entre otras, Bethesda, Capcom, Electronic Arts, Bandai, Nabco, Konami, Square Enix y Ubisoft. Hay que recordar que el punto fuerte de las consolas de Nintendo siempre ha sido sus juegos exclusivos, mientras que en otros aspectos como las prestaciones técnicas de la consola suelen estar por debajo de sus competidores. Por ello me parece muy inteligente que la presentación de la Nintendo Switch hayan dado también importancia a juegos emblemáticos de otras compañías. Otro aspecto muy positivo de esta consola es que aún en una sola consola, todos los juegos de una consola de sobremesa y una portátil, lo cual va a facilitar a Nintendo sacar más y mejores juegos, ya que no van a tener que dividir sus esfuerzos en varias consolas. Lo que no es tan positivo es que la Nintendo Switch no va a ser retrocompatible con la Wii U o la 3DS, por lo menos en formato físico. Esto es debido a que los juegos de la Nintendo Switch se van a realizar en cartuchos, mientras que los de la Wii U van en CDs y los de la Nintendo 3DS en tarjetas. Por otra parte, parece complicado que una consola portátil con una pantalla tan grande tenga buena autonomía y permita jugar muchas horas sin recargar la consola, aunque supongo que Nintendo pondrá todos sus esfuerzos para que su consola no falle en este punto. Y otro aspecto a considerar es que la Nintendo Switch probablemente tenga menos potencia que las consolas de la competencia y de la misma gama, ya que ésta divide sus esfuerzos en hacer una consola más versátil. No obstante, se ve que Nintendo no busca competir contra el público de las otras consolas, sino más bien centrarse en el suyo propio. Por último quería hablaros de las múltiples configuraciones de mandos posibles para jugar a la Nintendo Switch. Todas parecen bastante cómodas y si hay alguna que puede resultar un poco menos útil, es cuando se utilizan los dos minimandos, los cuales resultan un poco pequeños. Teniendo en cuenta lo visto en el trailer de la Nintendo Switch, se confirma que Nintendo apuesta por la innovación y originalidad, en vez de entrar en una guerra directa con la Playstation 4 o la Xbox One. El concepto de la Nintendo Switch está enfocado a un público muy familiar, sobre todo a las familias con hijos comprendidos entre los 5 y los 15 años. Si bien los casos del trailer muestran a la perfección la funcionalidad de la consola, no me parecen representativos y no me creo que haya muchos ejecutivos que vayan de casa al trabajo jugando a Skyrim. Creo que es más probable que la utilicen un grupo de amigos de 10 años después de las clases del colegio. Pero bueno, se ve que los publicistas no opinan como yo. Como ya he comentado anteriormente, Nintendo Switch va a comenzar fuerte apostando tanto por sus juegos exclusivos como por juegos de otras compañías importantes. Si no me equivoco, esta consola saldrá al mismo tiempo que el nuevo Zelda, uno de los juegos más esperados del momento, lo cual le va a dar un tirón espectacular. En resumen, estamos hablando de una consola muy original e innovadora, enfocado al mercado familiar de los videojuegos, que aunará los juegos de consola de sobremesa y portátil en un solo elemento y que además de los juegos exclusivos de Nintendo, tendrá el apoyo de otras compañías muy importantes. Espero que os haya gustado este vídeo y me gustaría que me dijeréis en comentarios que esperáis de la Nintendo Switch. ¡Un saludo y hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!